Saludos, amigos. Una aclaración sensata y oportuna. El gobierno del presidente Danilo Medina este jueves, y mediante una comparecencia ante los medios de comunicación de varios funcionarios de la administración encabezados por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, hizo una aclaración muy importante y que lleva mucha tranquilidad a todos los sectores del país, pero principalmente a la clase trabajadora. Al sostener enfáticamente que no es verdad que el gobierno ha enviado un proyecto de ley que busca, pues, eliminar la cesantía que tienen los trabajadores, que es una conquista laboral y es parte de un derecho social, y por consiguiente los derechos sociales no tienen, no se le pueden aplicar medidas regresivas. El gobierno, insisto, ha llevado sosiego y ha llevado paz a la familia dominicana y, sobre todo, a quienes trabajan el día a día para enriquecer la nación y, por supuesto, para llevar el pan a las personas quienes dependen de él o de ella. En tal virtud, y para ser más preciso y aclarar más las cosas, un artículo que dejaba entrever que la cesantía se movía y que pasaba a un fondo de una institución que se va a crear para administrar los riesgos laborales de lo que es hasta ahora el Instituto Dominicano del Seguro Social y el gobierno, decir que someterá a las cámaras legislativas una modificación para eliminar ese texto que podía entenderse, podía llevar o ha llevado bastante confusión, también la administración del presidente Medina, pues contribuye a despejar más esa situación y un poco a quitar presión a un clima que en las últimas semanas se ha visto muy agitada el tema de la escogencia de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, por solo citar el caso de Miriam Germán, el llevado y debatido tema este de la reforma constitucional o de otra reforma constitucional que tiene en ese aspecto virtualmente dividido al partido de gobierno y enfrentado a la vez y las reacciones también de la oposición a lo que se le suma también este tema de la sentencia del Tribunal Superior Electoral y que pues ya se amenaza o se advierte que tres jueces podían ser investigados y sometidos a un juicio político y esto ha creado la de Belén y los pastores. Todo eso mantiene un clima muy agitado, una situación muy pesada, una atmósfera muy, muy congestionada y entonces esta medida del día de ayer jueves del presidente de la República a través de esos altos funcionarios por lo menos le quita una válvula de o tapa una válvula o la despeja para que salga un poco la presión de la atmósfera que se siente en estos momentos en la sociedad dominicana. Hasta el próximo comentario. ¡Suscríbete al canal!